Arriba las palmitas, eh, quedamos en la segunda parte Ahora, un, dos, tres Sé que está desesperada y que llora tu alma sin saber de mí Han pasado muchos años desde aquel día en que te perdí Es que sufrí demasiado y llevo la amargura dentro de la piel Pretendiste volar alto y no seas un ángel, mujer infeliz ¡Vámonos! No te perdono, no te perdono por haber sido infiel Mujer del aire, amor del papel Fue caro el precio que pagaste por él Eh, eh, no te perdono, no te perdono por haber sido infiel Vendiste el alma y tu cuerpo también Y ahora pide que quieres volver ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡A la Matías y toda la banda! Estoy enamorado de ti Yo soy tu amigo, en las buenas y en las malas Y te acompaña todo mi ser, vaya donde tú varías Quiero que sepas que yo, hoy me estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez, espero que algún día me des tu mano ¡Vamos! Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y te daría el placer, y te daría el amor Y eso guardo en el alma Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor Y quiero hacerte olvidar De todos estos hombres Que te usan por diversión ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Marí! ¡Ven! ¡Marí, no te vayas, Marí! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy salió María en libertad Está sola parada en una esquina Han pasado los años y salió en libertad El barrio está cambiado hoy Al llegar desde el fondo una viejecita Hola madre querida Hola, hola mamá ¡Vamos! ¡Marí llora desconsolada porque estuvo entre rejas Por aquel animal Que ha abusado de su vida Lo encontró una noche, lo tuvo que matar ¡Ay mamá! Perdóneme porque Dios me ha perdonado ¡Ay mamá! Si yo lo encuentro lo vuelvo a matar ¡Ay mamá! No se lo tuvo que matar ¡Ay mamá! Perdóneme porque Dios me ha perdonado ¡Ay mamá! Si yo lo encuentro lo vuelvo a matar ¡Ay mamá! Perdóneme porque Dios me ha perdonado ¡Ay mamá! Si yo lo encuentro lo vuelvo a matar ¡Marí! ¡Palmas! Vamos que estamos en la segunda parte En el cierre de este carnaval ¡Che! Se viene otro temazo que viene grabado en el próximo disco Que la semana del 20 va a estar en todo en la insquerida del país Y sonando aquí en la radio también ¡Vamos! Si no voy al baile Si no voy al baile ¡Me muero! Si no voy al baile Si no voy al baile ¡Me muero! ¡Sí! Si no voy al baile Si no voy al baile ¡Me muero! Si no voy al baile Si no voy al baile ¡Me muero! Yo podría dejar de soñar Yo podría dejar de fumar Yo podría dejar mi bohemia, dejar mi guitarra, dejar de volar Yo podría a tu mano pedir y a tu padre podría abrazar Pero nunca me pidas mi vida, por ningún motivo dejar de bailar Pero nunca me pidas mi vida, por ningún motivo dejar de bailar Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Basta de orgullo, porque de negarlo, te quiero y por eso te vengo a buscar De nada me sirve sufrir el silencio, la pena terrible de no verte más Basta de orgullo, porque de negarlo, te quiero y por eso te vengo a buscar Que importa que digan que es cosa de loco, me muero de a poco cuando tú no estás Amor, amor adorado, si vivo a tu lado en un mundo mejor Mi amor, oh mi amor, a tu lado en un mundo mejor Amor, amor, amor adorado, si vivo a tu lado en un mundo mejor Amor, amor adorado, si vivo, sin igualidad Amor, amor adorado, si vivo a tu lado en un mundo mejor Basta de orgullo porque he de negarlo Te quiero y por eso te vengo a buscar De nada me sirve sufrir el silencio La pena terrible de no verte más Basta de orgullo porque he de negarlo Te quiero y por eso te vengo a buscar Que importa que digan que es cosa de loco Me muero de a poco cuando tú no estás Amor, amor adorado Si vivo a tu lado en un mundo mejor Mi amor, oh mi amor A tu lado en un mundo mejor Amor, amor, amor adorado Si vivo a tu lado en un mundo mejor Báilalo Va Mortal Basta de orgullo te quiero en un mundo mejor Basta de orgullo se rompió Basta de orgullo Basta de orgullo Pero en 꺾uyo Para tu lado en un mundo mejor Para tu lado en un mundo mejor Porque te quiero y por eso teilo